Este hay que hacerlo así, ¿qué? ¿Cómo que sí me puedo ver? No Bueno, aquí tengo tres números, ¿vale? 12, 25 y 40 Y tengo que hacer el mínimo común múltiplo Primero los tengo que factorizar Es ir dividiéndolo entre los números primos Los números primos son 2, 3 Son los números que se pueden dividir entre ellos mismos Y la unidad Por ejemplo, el 6 no es primo porque se puede dividir entre 2 y entre 3 Pero el 7 sí El 8 no, el 9 no, el 10 no, el 11 sí, el 13 sí El 17, el 19 Bueno, con esto ya hay más que suficiente Y tengo que empezar a dividir entre el primer número primo, que es 2 12 entre 2 es 6 Y tengo que seguir con el mismo número primo hasta que ya no pueda Ya 3 no lo puedo dividir entre 2, ¿vale? Entonces tengo que coger el siguiente número primo, que es 3 Y 3 entre 3 da 1 Y ya cuando queda un 1 aquí es que termina Entonces 12, tú estarás de acuerdo conmigo que es 2 2 por 2 por 3 2 por 2 es 4 4 por 3 es 12 A nosotros no nos gusta escribirlo así A nosotros los matemáticos nos gusta escribirlo así 2 al cuadrado por 3 Porque aparece dos veces el número 2 Multiplicando 2 por 2 es 2 al cuadrado Sigo 25 25 no se puede dividir ni entre 2 ni entre 3 Pues empiezo con el 5 25 entre 5 es 5 Y 5 si se puede dividir entre 5 Que da 1 Adelante Y 40 Entonces 25 es 5 por 5 Que es 5 al cuadrado Lo voy a poner aquí debajo mejor Y 40 puedo dividirlo entre 2 Que queda 20 20 entre 2 Que queda 10 10 entre 2 Que queda 5 Y ya 5 no se puede dividir entre 3 Pero si se puede dividir entre 5 Entonces 40 es 2 por 2 por 2 por 5 O sea que 40 es 2 al cubo por 5 Y ahora tengo que calcular el mínimo común múltiplo El mínimo común múltiplo son La definición es Factores Que no lo pongo Comunes Y no comunes Al mayor exponente Entonces Comunes Tengo que mirar estos 3 No hay ninguno que sea común Porque este tiene el 5 Nada más Entonces el 5 aparece aquí y aquí Pero no aparece en el 3 Entonces no puedo cogerlo Entonces tengo que coger todos los que no sean comunes Yo digo que esto es como meterlo en un saco ¿Vale? 2 Voy a coger 2 y busco el mayor exponente que tenga Que está aquí Que es 3 ¿Vale? 2 al cubo 3 Aparece elevado a 1 No aparece elevado a otra cosa más Y 5 El mayor exponente que tiene es aquí 2 Pues este es el mínimo común múltiplo Que es 2 al cubo por 3 Por 5 al cuadrado Vamos a ver Esto es una manera muy fácil de hacerlo Que es que 2 al cubo es 2 al cuadrado por 2 Y 2 al cuadrado por 5 al cuadrado Es 2 por 5 10 al cuadrado que es 100 Entonces voy a poner 2, 0 Y lo que me queda es 600 ¿Que tú lo has hecho bien? Pues sí Pero tienes que hacerlo de los 3 a la vez ¿Vale? Por ejemplo De 10, 25 y 35 Vamos a hacerlo rápido Bueno, rápido Más rápido que ahora Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer 10 25 y 35 10 Y lo factorizo Es 2 por 5 25 es 5 al cuadrado Y 35 es 5 por 7 ¿Hay alguno común? Sí, el 5 ¿Cuál es el mayor exponente que tiene? 2 Y luego está el 2 Que está solo Lo pongo Y el 7 también Y esto da 350 Adelante, guapa Dígame Tú que eres la hermana No me digas No me lo puedo creer No os parecéis en nada No No Portaos bien La foto está en el Facebook ¿Qué? Puta en el 1